La Policía en el Departamento de Arauca logró la captura de varias personas en esta región del país, uno por el delito de fuga de precio y otro por estafar a la comunidad con monedas falsas. La Policía Nacional en Arauca realizó varios operativos en esta región del país, donde se logran capturas de varias personas por diferentes delitos. Uno de ellos venía estafando a la comunidad con monedas falsas. El primer caso para mencionar es la captura de un hombre señalado por la comunidad de estafar con monedas falsas. Esto ocurrió en el municipio de Saravena. En el momento en que el personal del modelo de vigilancia por cuadrantes se acerca a este ciudadano, a este señor, a solicitar una requisa y una solicitud de antecedentes, se encuentra y se verifica que el ciudadano en mención, oriundo de la ciudad de Bogotá, le figuraba prisión domiciliaria, por lo cual los uniformados proceden a realizar la captura por delito de fuga de presos. Es importante recalcar que la comunidad lo está señalando en este momento a él por estafa con monedas falsas. Entonces estamos esperando que estar en las diferentes denuncias en el municipio de Saravena para poder también infurtarle los cargos a este señor. Según el subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, Mayor Osvaldo Torres Palacio, este sujeto estuvo en varios municipios del Departamento de Arauca. Sí, estamos tratando de que la ciudadanía se acerque a la Fiscalía General de la Nación, perdón, a la Fiscalía de aquí seccional, para que instale las diferentes denuncias. Ya la información con la Fiscalía de cuántas denuncias se han instaurado y las que no la hayan todavía realizado, pues los invitamos para que se acerquen, por favor, y coloquen la respectiva denuncia para poder judicializar también a este sujeto por este delito. El alto oficial dijo que también se capturó una persona por fuga de presos y falsedad en monedas. Ya fue capturado por el delito de fuga, pero estamos esperando también para que se le impute los cargos por estafa con monedas falsas. También pues la seccional de tránsito y transporte que nos apoya aquí en el departamento capturaba a un hombre procedente de los Pinillos Bolívar por el delito de porte de arma de fuego. Ese hombre fue capturado en el kilómetro 35 vía Corocoro. Mediante un puesto de control que se estaba realizando, se realiza el respectivo registro al vehículo que conducía y los policías encuentran en la parte trasera del vehículo un arma de fuego. Asimismo, en el sector de Tibaná del municipio de Tame, los policías adscritos a esta misma seccional de tránsito de transporte capturan a otro hombre por orden judicial por el delito de hurto agravado. También la policía de tránsito y carretera logró la captura de una persona por el delito de terrorismo en el departamento de Casanare. Otro caso que les quiero mencionar es la captura que se dio también por medio de la seccional de tránsito y transporte en donde al solicitarle antecedentes a un sujeto por medio de un registro que se le estaba solicitando se encuentra que tiene antecedentes por el delito de terrorismo, concierto para enlinkir, extorsión y tráfico de moneda falsa. Estos hechos por los cuales se le está acusando a este sujeto ocurrieron en el departamento del Casanare por la extorsión a ganaderos de ese mismo departamento en el año 2018 y por la divulgación de diferentes panfletos alusivos al Gador 28. Entonces esta captura también se dio. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.